Y mirándote a los ojos No, ni merga Tu pregunta es bastante vulgar Respeto, respetuoso Para negociar absolutamente nada Yo no voy a Nosotras lo necesitamos Para el pepido Diputada Villatoro Muy bien, en este día seguimos con la segunda parte De lo más sonado del mes de enero Así que sin tantas babosadas Demole con todo Así que comencemos con este video de la mitad de mes Cuando el maje de Rubén Zamora confesó Todo lo que hacían los de Arena y el FMLN O mejor dicho De qué manera usaban el dinero de los injerencistas Diciendo que los de Arena Eran los que mandaban Y los del FMLN Eran los que disparaban Hubo unos partidos Que eran todos Hijos de la guerra Arena que se hizo para Matar a los culpistas El FMLN que se hizo Para disparar Entonces Nadie los cambió No se han cambiado Vaya, vaya Hijo de tu puta madre Y lo más pelado del mes pasado Fue cuando el maje Derek Salguero Dijo que él no sabía del paradero De la Margarita Escobar Pero esa señora ya había pedido permiso Para salir del mes por tres años Para ver en qué país Le podían dar el asilo Así como a Norman Quijano O Sigfrido Reyes Una que la gente la está haciendo aquí ¿Dónde está Margarita Escobar? Diputada ¿Qué ha pasado con ella? Mire, Margarita Salió del país Ella estuvo muy mal ¿Verdad? Tuvo unas ¿Cómo se llama? Unas problemas Cardiopáticos Y lógicamente Pues Se encuentra afuera Desconozco Dónde se encuentra Pero realmente Muchas de las personas Que están acá Y ustedes han visto También hay una desconfianza A lo que es la justicia En la parte de lo que es El sistema judicial Pero permítame Bueno, eso es la justicia Me llama la atención Pero también Usted es el presidente de ARENA Ella es diputada De ARENA En la asamblea No debería estar usted informado Yo de una duda Ella ya Este pidió permiso Indefinido Ya en la asamblea Ya ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y justo cuando Erick Salguero Mencionó eso Fue cuando tuvimos La primera aparición De Norman Quijano Del año Porque recordemos Que la última vez Que lo vimos a él Fue en la toma de posición Del Parlacen Y según ese tacuacín Él no quiere volver al país Porque lo van a meter preso Atravesando En mi país Yo no quisiera Que fuera el foro Para que habláramos De este tema De hecho Se ha hablado Hasta la saciedad Desde que fui Involucrado En una negociación Que jamás Y lo digo Con la vista Puesta al cielo Y plenamente Y plenamente Consciente De mis niveles De responsabilidad Que he asumido Desde que empecé Mi carrera Como funcionario Público Voy a defender Mi inocencia Hasta las últimas Consecuencias Lamento decirlo Y repito No es con el afán De polemizar Y yo de esto Podría hablar un montón Pero no le voy a quitar Mucho tiempo Decirle de que Considero que en mi país No hay garantías Suficientes De que se pueda A mí se me hace Que eres madica Y en enero También tuvimos La primera aparición De la Norma Torres Que salió a decir Que a ella No le preocupa Que Nayib Bukele Use el dinero Del Salvador Y que a ella Le preocupa Que Nayib Bukele No le entregue El dinero que envían ellos Para las ONGs Y sí señores Esas ONGs Se llaman Las Maras Por el momento El presidente Sigue demandando Diciendo que A nosotros No nos importa Cómo él gasta El dinero Yo creo No nos importa Cómo gasta el dinero De El Salvador En El Salvador Pero el dinero Americano Que llega Al Salvador Para ayudar A promover Estos Estos A esas necesidades Del pueblo Para darles Una oportunidad A educación A trabajos A todo eso Eso nos importa A nosotros Y la perra Seguía Y seguía Y lo amazonado Del mes pasado Fue cuando en Honduras 17 diputados Traicionaron A su propio partido Para favorecer Al partido De Juan Orlando Y de esa manera Ser piedra De tropiezo Para la nueva presidenta Y las personas Reaccionaron De esta manera Y si señores De este tema Lamentablemente Les mencionaré Algo Pero en el video De domingo Que los 20 diputados Traidores A la causa De Xiomara Y a la causa Del pueblo No se confíen Porque Xiomara Tiene el respaldo De 1.7 millones No traidores No queremos Traidores En el partido Tenemos 12 años Luchando Para que unos hijos De put Se vengan a vender Contra el mejor postor Que es el partido nacional Un partido Que tiene cuentas Pendientes Con la justicia Y hoy Doy la cara Para que me la miren Estamos Encachimpados Con esos hijos De put Y hablando Del tacoacín En el mes pasado Fue cuando mencionó Las condiciones En las que se encontraba El edificio Del parlacen Insinuando Que es un lugar Muy importante Y que él Ya tiene planos Para construir Uno nuevo Con helipuertos Discotecas Y juegos de azar Ciertamente El parlamento Centroamericano Es Junto con Lo que es La secretaría El CICTA Y la corte Centroamericana De justicia Las tres instituciones Que realmente velan Por la integración Y deben de trabajar Coordinadamente Para lograr Mejores objetivos El caso Del edificio Es importante Yo he tenido Pues conocida Sede del parlatino En Panamá No sé si es La sede De todo El parlatino O si solo La sede de Panamá Pero si Un edificio Que realmente Vale la pena Y el meme Del mes Fue la cara Del loco De Don Esperancito Que como sabemos Nos está pidiendo Otra oportunidad Y con esa cara Ya se está ganando Nuestra confianza Y de esta cara Salieron muchos memes Y según ese loco Nayib Bukele Es la persona Que quiere darle En la nuca Al partido arena Mencionarnos Acerca de que Hace unos días Se hablaba Sobre una posible Cancelación De los partidos Arena Y el meme Mire legalmente No procede Ninguna cancelación Del partido arena Verdad Yo no descarto Que en algún momento Se le ocurra A este gobierno Tratar de hacerlo Al estilo De lo que sucedió En Nicaragua Porque es el símil De la ruta Autoritaria Que lleva este gobierno Igual a lo que ha sucedido En Nicaragua Como tal En donde también Han creado Una falsa oposición De partidos aliados Que es lo que están Tratando de construir Acá No hay una forma Legal de cancelar A los partidos Pero no No quiere decir Que no lo podrán hacer Porque ellos al final Controlan la institucionalidad Del país Ay babosa Me asustas Burra Y otro meme Que se hizo viral Fue la reacción De la Marreni Funes Sobre el video Que compartió Un diputado Cuando ella Estaba comprando Unos cohetes A 10 dólares Pero ella No le alcanzaba Porque solo tenía 11 dólares Y según esa señora Nosotros La estábamos criticando Por el dinero De ella Incluso diputados Me hicieron viral Un video Porque yo me equivoqué No escuché Cuando una señora Me estaba vendiendo Pólvora Pero era mi dinero Yo me equivoqué Verdad Era mi dinero Si la caja Valía 10 dólares Si yo se la quería Comprar en 15 O en 20 dólares Era mi dinero ¿Y esto ¿Y esto qué hago? Ah, estas son voladitas Que salen volando ¿Y estas no citas? ¿Un solo de aliento? No, un solo de para arriba Para arriba Se divierten las niñas ¿Qué salito? Llévenme una caja de estas ¿Qué cuesta? Esta vale en 12 Se la voy a poner a 10 Pero era mi dinero Yo me equivoqué Verdad Era mi dinero Si yo Si la caja Valía 10 dólares Si yo se la quería Comprar en 15 O en 20 dólares Era mi dinero ¿Qué? Estaba hablando ¿Habrá en 12? Bueno, si vale bien Yo no sé Si esto Es gracioso Si es triste Y otro video Viral del mes de enero Fue el video De Mauricio Funes Bien voló Criticando el viaje De Nayib Bukelea Turquía y Dubái Pero lo que molestó A la gente Fue que este cerote Dijo que el presidente Bukele no debía llevar A su hija A sus viajes Porque según este maje Es una pérdida de dinero Y que la Michi Con él No lo era En este avión Únicamente Viajaban Él Su esposa Gabriela Su hija Laila Que no sé para Que la llevó Porque Que va a ser una niña De menos de dos años En una misión Oficial Pero bueno Imbécil Que asco Que das Y lo más Pero lo más Pelado Del mes pasado Fue cuando el cerote De Cifrido Reyes Salió a decir Que las personas Le dijeron Que él era Un fiel candidato A la presidencia Y que si él Hubiera competido En el 2019 Nayib Bukele Hubiera quedado En segundo lugar Vi que nuestro presidente Sería Este Mañoso Defendí la constitución Ustedes recordarán Aquella lucha Que tuvimos Frente A los magistrados Representantes De la oligarquía Y del imperio Que desde el primer momento Se dedicaron A atacar Y a sabotear La gestión De los gobiernos De Lefremene Tanto el gobierno Que presidió Mauricio Funes Como Del gobierno De Sardor Sánchez Serén Entonces eso Me convirtió En un objetivo Predilecto De la derecha En un objetivo Que ellos Buscaban De cualquier manera Neutralizar Hubo quienes Incluso Llegaron a sostener Bueno Este es un potencial Candidato presidencial Del FMLN Hay que matarlo Ahorita Antes de que Se vuelva Demasiado popular Hasta de eso Ha habido En esta conspiración Pendejo Un pendejo Un pendejo Y en el video Del jueves La Azul en Ayala Salió a decir Que las personas Que apoyamos A Nayib Bukele Actuamos como Si fuéramos Sus mascotas Y justo En el mes de enero Esa señora Salió a decir Lo mismo O mejor dicho Fue la primera vez Que esta señora Se refirió De esa manera A los que Apoyamos Al presidente No importa No importa Que sea Dictador No importa Que controle Todo el poder A veces Pareciera que El salvadoreño No quiere ser libre Simplemente Quiere un buen amo Que le de buenas ordens Y así no se puede No se puede vivir Con alma de esclavo A veces Pareciera que El salvadoreño no quiere ser libre, simplemente quiere un buen amo, que le dé buenas órdenes y así no se puede, no se puede vivir con alma de esclavo y la perra seguía y seguía y si señores, el mes pasado fue cuando los cerotes se robaron el show, porque recordemos este momento cuando salió el cerote de Fortín Magaña y salió a burlarse de la hija del presidente así que señores, yo creo que este momento fue el más repudiado por la gente los salvadoreños le decimos monitos a los a los niños esto no es un insulto por amor de Dios pero como son fanáticos como realmente tienen viven en una secta, como yo le decía la vez pasada, y en esta secta la figura mesiánica omnipotente de Bukele no puede ser tocada y la sagrada familia no puede ser ni siquiera mencionada consideran que esto es un gran insulto y como quiere que le diga pues como quiere que le diga la pequeña alteza imperial y así con Jeta este no no es el ciudadano presidente y su familia y el ciudadano presidente no tenía permiso para ir a de gira artística y como dijeron varias personas quien gobierna el salvador mientras huyó este en un lado y el otro en el otro y si señores no conforme con eso ese cerote volvió a aparecer a decir las típicas idioteses que lo caracterizan a través de este video fue cuando se ganó el apodo de don pupú porque como sabemos a esos cerotes no les da el cerebro para inventarse un buen apodo y actúan como personas de 5 o 6 años la última gracia que está haciendo el hermano de él es que el nombre bukele lo está poniendo como marca registrada bueno yo sospecho que es para que nadie pueda mencionar el nombre y porque entonces ya no puedan decir bukele pues se va a fregar porque le van a terminar diciendo don algo eh porque como no quiere que le digan el nombre de él pues entonces le van a decir don pichiche o don cero grande o don lo que usted quiera decirle o sea o don pupú y el mes pasado fue la toma de posesión de la presidenta de honduras y salió este video en donde le hicieron unas preguntas al maje de óscar ortiz y lo más pelado fueron unas personas gritando a espaldas de él el nombre de nayib bukele o sea en pocas palabras se sentó en la silla equivocada esta mañana la presidencia del pueblo hondureño bueno contento de estar aquí con nuestros hermanos hondureños aquí en el corazón de honduras aquí en el estadio nacional aquí en su capital y por supuesto acompañando a la presidencia de su vara en esta proyección de esperanza que tiene el pueblo hondureño ya valió madres entonces eh y si señores agárrense de donde sea porque aquí tenemos el video ganador del mes de enero y fue la aparición del chiches tristes 2.0 atacando a nayib bukele diciendo que la popularidad del presidente fue gracias al fmln porque porque de donde viene el perro de nayib de la izquierda él no se brincó en un partido de derecha él se hizo en un partido de izquierda ocupó el populismo de la izquierda en los cuadros que tiene la izquierda para llegar a usted con la carita cerota de que yo soy pueblo y que voy a cambiar la estructura miren ahora puro oligarquismo de la harán puto metido en su puto gabinete este maldito traidor nayib son la peor rata la peor lacra imbécil que asco que das uff y si señores el cerote ese no se quedó callado porque empezó a leer comentarios de las personas cuando lo escucharon ladrar porque si señores ese maje no habla ese cerote ladra así que dejen en los comentarios si creen que este video fue el más visto por las personas por las personas comentarios dice ay que tipo más boca sucia del de los hijos quien es esta perra que está hablando o si es una perra que ha puesto una perra de perfil jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Y no saben el sabor también aquí en Estados Unidos Ahora hace poco estoy hablando con un estúpido Ay que mirada estos son diferentes Diferentes de que Carevera Diferentes de que pues Mario Duján es diferente Walter Aranjo es diferente El yerno de Norman Quijano Que hoy está en la asamblea legislativa Con un salario de 12 mil dólares de bonos Y 6 mil vergas al mes Los hannikers son diferentes Areneros de cepa Un pendejo Y para culminar de los del mes de enero Tenemos este video de Ronald Omaña Defendiendo a los presos de Arena y el FMLN Diciendo que esos maestros mañosos No merecen estar ahí Porque en el pasado la justicia que teníamos No condenaba a los ex ministros de Arena y el FMLN Pero por culpa de Bukele El sistema judicial ha cambiado para mal Pero para ellos Pues que hace una democracia Teniendo reos políticos Esto no es democracia Esto es lo mismo que están haciendo Espiando a la gente Yo quiero decirle que me vuelvo solidario Con Violeta Mejíbar Con Calixto Mejía Que son mis amigos Por supuesto soy solidario Con todos los reos políticos Con el alcalde Mason Me parece que lo están asesinando Es una injusticia Es una injusticia Los gobiernos autocráticos Como el que tenemos Siempre hacen este tipo de cosas Miren la presidenta de Honduras Lo primero que anunció fue Que va a poner en libertad A todos los reos políticos de Honduras Que eso deberían hacer aquí en este país Un pendejo Un pendejo Si señores Escriban en los comentarios Cual de las dos partes de este video Fue el que les dejó Los mejores momentos del mes de enero Y que esperan para el otro mes O mejor dicho Vamos a ver Que nos deja este mes de febrero Para darnos cuenta Cual mes del 2022 Ha sido el más peludo De los peludos Me da asco solo verlo Ahora si damas y caballeros Me despido Espero estén pendientes En esta semana Y dejen en los comentarios Que piensan de la reacción Del chiches tristes Que asco que da este cerdo Pero con esto Me despido Y nos veremos en el siguiente video Hasta pronto El Anonymous 503 Te invita a que te suscribas A este peludo canal Y que actives la campana Y si te gustó este video Te pido que por favor Le regales un like Y que lo compartas Con tus amigos Y recuerda también Que si quieres apoyar El crecimiento de este canal Lo puedes hacer En las distintas plataformas Que les dejaré En la descripción Y también seguirme En mis redes sociales Y con esto Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto ¡Gracias!